Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, bueno hoy me encuentro acá en el parque Simón Bolívar en esta protesta que se está haciendo a favor de los niños, del maltrato de los niños y se está haciendo esta protesta simbólica el día de hoy para alzar esa voz, hacer ese llamado de que los niños no se tocan Pedimos libertad para nuestros niños, vean hasta que dice acá, los niños detenidos justamente por la dictadura en Venezuela no soportan el silencio y acá en Venezuela hay 70 niños injustamente detenidos por la dictadura y bueno los diferentes mensajes que se logran ver y apreciar acá el día de hoy, acá en el parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá y nosotros estamos acá, bueno, dando la cobertura a lo que es este llamado de que con los niños no se toca Levantando la voz todos los días, siendo convocados directamente por el comando con Venezuela por toda Venezuela, por todos los niños que están cautivos seguiremos levantando la voz, a tiempo y a destiempo no descansaremos hasta conseguir la libertad de nuestro pueblo y de todos los pueblos no a la dictadura, no al socialismo seguiremos luchando todos los días, cada día rogando y orando a Dios por la liberación de los pueblos como colombianos debemos de estar atentos a nuestros niños tanto colombianos como venezolanos no debemos de ser apáticos, también tenemos hijos también tenemos un futuro aquí en Colombia en donde merecemos libertad para nuestros niños y nuestros jóvenes hoy por ti, mañana por mí ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! Desde acá gritamos libertad desde acá exigimos liberación inmediata para nuestros chamos son 70 chamos presos de 14 a 17 años deberían estar en la escuela, en el liceo son chamos como los tuyos, como los míos y hoy están siendo maltratados y ultrajados sus derechos allá en Venezuela por el régimen criminal de Nicolás Maduro así que de aquí gritamos basta y respeta a nuestros niños Venezuela y sus niños merecen respeto libertad inmediata para nuestros chamos ¡Libertad! 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 Bien amigos, nosotros seguimos acá en el parque Simón Bolívar, donde se está llevando esta concentración acá, como ya le había dicho, en favor a los niños, en esos 70 niños que están presos allá en Venezuela. Y bueno, en la mayoría de las ciudades de acá de Colombia se está realizando este llamado a los niños el día de hoy para hacer la voz de los que no pueden allá en Venezuela. Lamentándolo mucho, sabemos por qué no se puede hacer la voz allá en nuestro país. Entonces nosotros seguimos acá en el parque Simón Bolívar, dándole cobertura a este evento con los niños No Te Metas. Bueno, en el video pasado también te hablé sobre los niños de esto que está sucediendo esta semana o hace días en Colombia, del asesinato de la niña Sofía Delgado. Y bueno, esto ha levantado las alarmas en toda Colombia y también en Venezuela con el tema de los niños que están presos, más de 70 niños que están presos allá en Venezuela. Y bueno, acá en Colombia también ha sido tendencia, se podría decir, ese tema de los niños, más con este caso de Sofía Delgado que estremeció todo el país. Una niña de 12 años que fue asesinada, fue violada por Brian Campos, un hombre de 32 años del Valle del Cauca, Cali específicamente. Y bueno, todo esto ha creado controversia en la semana acá en Colombia y también ha dado mucho de que hablar. Ha sido un tema tendencia y lo que muchos colombianos dicen es que el presidente Gustavo Petro o el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha tomado cartas en el asunto sobre este tema de los niños. Y dicen que qué más se va a esperar, que mañana puede ser cualquier otro niño y ya acaban más de 375 casos en Colombia denunciados y no se sabe lo que no se denuncia a los niños desaparecidos, que nunca se saben de ellos. Entonces, es alarmante y preocupante la situación acá en Colombia y por eso el día de hoy se hizo este llamado del Comando 20 con Venezuela también para alzar la voz con los niños de acá de Colombia y con los niños presos allá en Venezuela. Particularmente, buenas tardes, estamos en la ciudad de Bogotá, hoy es día 20 de octubre en un acto importante donde elevamos nuestra protesta y sobre todo una solicitud a los órganos internacionales, una solicitud a la justicia internacional para que accione y actúe, ya que en Venezuela hay una persecución en contra de niños, niñas, adolescentes, se viola el estado de derecho, inclusive se cometen los crímenes más atroces en contra de nuestros niños y adolescentes. Hago un llamado más que todo a la comunidad internacional, a la ONU, a la OEA, a todas las organizaciones internacionales que se aboquen, porque hoy son los niños de Venezuela, mañana pueden ser los niños del mundo. Hasta luego, Comando con Venezuela, Colombia. Viva María Corina, Edmundo Presidente, Mariluz Colmenares, líder de Colombia. Vale, bueno, muchísimas gracias a Marino también por esas palabras el día de hoy, bueno, respondiendo a estos de los niños presos allá. En Venezuela y al maltrato de los niños acá en Colombia. Vamos a tratar de buscar a otra persona acá para entrevistar. Hola, buenas tardes. Me dice su nombre, por favor. Rosa. Rosa, ¿qué opinas tú de esos niños que están presos allá en Venezuela? No, es que pensamos, pensamos de todo, porque los niños, los niños deberían estar en plena libertad, estudiando, jugando, o sea, haciendo su vida. No estar con torturas, no más violaciones, o sea, no los niños, los niños se respetan. ¿Y qué piensas sobre también los 375 casos que hay acá en Colombia de los niños desaparecidos, de los niños violados, maltratados? Bueno, el caso de los niños, aquí tienen que poner mucho ojo con eso, porque los niños son sagrados. Un mensaje para esa familia de esos niños, 70 niños que están allá presos en Venezuela. Tienen que tener mucha perseverancia y fe, que ya la libertad está en camino, ya la libertad está en la puerta de Venezuela. Vale, muchísimas gracias. A usted, gracias. Bueno, ahí escucharon a la señora Rosa, bueno, mensaje allí para las personas que están en Venezuela y para las personas que están acá en Colombia. También tocando el tema de esos 375 casos de niños acá violados y detrasados acá en Colombia. Así que amigos, digamos, al final de este video, por el día de hoy, coméntame acá abajo qué te pareció este video, qué te pareció, bueno, las opiniones encontradas y también qué piensas tú de esos 70 niños presos en Venezuela, lo que están viviendo esas 70 familias allá en Venezuela y, bueno, acá en Colombia, tocando el tema de esos 375 niños, casos de niños violados, desaparecidos y habrá mucho más de lo que no se denuncia y de lo que la autoridad no sabe. Así que, bueno, si más nada que decir, me despido. Mi nombre es Josuel Morales, me dicen Jos, suscríbete, dale like, comparte y, como siempre, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!